En la casa del padre del aula, Newell estuvo su última clase de repaso antes del examen central del domingo que viene. Y a mí me da la sensación de que hasta el momento tiene la mitad de los temas estudiados. Creo que hay temas que daba por sabidos, pero que repentinamente se le pueden olvidar. Y al mismo tiempo temas que creía que no sabía, pero que sorpresivamente parece conocer. Un partido que mostró a un Newells que fue dos alumnos en uno. Un alumno ejemplar en el primer tiempo que realizó todas sus tareas al pie de la letra. Y un segundo tiempo, un segundo alumno que comenzó a mostrar dubitaciones, inseguridades y cuestiones que hacen pensar que no está del todo preparado para rendir el examen del próximo fin de semana. Como decía, un empate que para mí es justo por lo que fue sobre todo el desarrollo del segundo tiempo. Porque en el primer tiempo Newells fue el claro dominador. Generó casi 10 situaciones de gol. Sarmiento prácticamente no inquietaba. Lo que pasó fue que Newells carece de jerarquía en muchos de sus jugadores y de todas las situaciones que tuvo dilapidó muchísimas y solamente pudo convertir una. Y en el segundo tiempo, lo que sucedió fue, para mí, un error táctico, un error conceptual. Se empezó a defender cada vez más cerca de su arco. Comenzó a desprenderse rápidamente y erróneamente de la pelota. Generando muy pocas situaciones y dándole vida a un Sarmiento que en el primer tiempo parecía totalmente abatido. Ya en el amanecer del juego, Newells había avisado con un desborde de Méndez, que para mí fue uno de los mejores jugadores de la lepra esta tarde. Un centro atrás y Garro, en posición de 9, tendría que haber definido fuerte un palo y definió mordido y afuera. Enseguida Garro, que fue uno de los jugadores más incisivos, más participativos de Newells en esa primera parte, desborda por derecha, se desvía la pelota en un defensor y casi termina siendo un tanto en contra. Luego, otro centro de Garro, esta vez desde la izquierda, Méndez, toma la pelota, un muy buen pasaje también al ataque. Se quita la marca de encima, envía un centro que se desvía y vuelve a pegar en la red del costado. Hay una jugada de Panchito González, que recibe también desde la derecha y realiza un recorte hacia el centro y patea, que pasa muy pegada al palo. Hay una jugada que para mí podría haber sido sancionada como penal, un centro desde la izquierda, un brazo un tanto desprendido, creo que era de Sauro. Y no, la omitió, siga, siga, dijo el juez. Después, otra en una salida, creo que de tiro libre, donde Fernández asiste a Dita, Dita controla, pero define muy mal, ya conté casi 5 o 6 situaciones. Una jugada donde hay un nuevo pasaje al ataque de Méndez, que termina mal, un centrito cuando podría haber pateado al arco y el arquero lo despeja. Hay una jugada calcada de los primeros minutos, donde Méndez vuelve a ganar por su sector, el número 3 de Sarmiento realmente parecía que estaba de adorno, no paraba absolutamente a nadie, ni el colectivo. Y Méndez vuelve a centrar atrás y Garro vuelve a pegarle mordido, a pifiarle a la pelota. Hubo un disparo de Castro que se fue muy desviado y en la jugada del gol, lo que sucede primero es, creo que Méndez es el que presiona junto a Juanchón García, un rechazo impacta en el jugador de Neubels y casi se le mete al arquero Ayala, que tuvo que contener en dos tiempos. Primero se le escurrió la pelota entre las manos y terminó haciendo una salvada de FIFA, del juego de la Play, que se tiran así sobre la línea cuando la pelota va entrando. Es algo que es raro de ver, pero en la misma jugada la pelota desemboca en Panchito González, que mete un centro a media altura para abajo. No fue del todo favorable para el delantero, pero Juanchón García hace una jugada maravillosa, coloca el pie con el borde externo y la cambia de palo. Increíble, muy difícil, muy complejo el movimiento que hizo Juanchón García, que la puso contra el palo y decretó el 1 a 0. Pero totalmente merecido, porque Sarmiento lo único que había hecho era algunos centros, pelotas paradas desde las cuales podía inquietar. Sí, una jugada en la que Lema comete un yerro por un error de cálculo y de velocidad, me parece a mí, termina perdiendo la pelota y Macaño salva una especie de mano a mano. Estaba un poco abierto el jugador de Sarmiento. Y una inmediatamente posterior al gol de Neubels, con un cabezazo de pique al suelo y Macaño que termina volando y salvando la valla. Nos fuimos al entretiempo con una sensación muy positiva, porque Neubels, más allá de las llegadas, había tenido un juego fluido en la mitad de la cancha. No estuvo Pablo Pérez, pero Forza cumplió, creo que jugó bastante bien. Se complementó bien con Fernández para las coberturas, fue pase de salida, más allá del gol que terminó convirtiendo en el segundo tiempo. Yo creo que con la salida de Pablo Pérez, Neubels obviamente pierde la técnica, pierde la jerarquía de Pablo, el freno, un pase para romper líneas. Pero ganó por ahí en dinámica, en tener un poco más de juego fluido y eso creo que le sirvió mucho en el primer tiempo. Y nos fuimos, como decía, al entretiempo con la sensación de que Neubels podía golear incluso, porque era muy superior a Sarmiento, había generado mucho y se sentía cómodo en el partido. Pero ya desde el arranque del complemento, el equipo fue otro. El equipo fue completamente distinto, no presionó más, no jugó más en campo contrario, comenzó a replegarse, a chicar para atrás, a cederle la pelota a Sarmiento, que la comenzó a manejar con mayor eficacia. Tuvo un buen ingreso de Gervasio Núñez por el sector izquierdo y tempranamente llega la jugada del empate. Falla primero Luciano, le ingresan por su sector, Dita quiere ir al choque, pero rebota como si hubiera chocado contra el muro de Berlín. Hay un centro desde la derecha, una peinada en el primer palo, creo que de Gervasio Núñez, que habilita de una manera totalmente solitaria a Toledo, que cabecea y a justicia a Macaño. En los minutos subsiguientes, cedió un poco la pelota a Sarmiento, Núñez comenzó a salir, hace los cambios a Aguinete, ingresa Sordo, ingresa Funes y Sordo hace una buena jugada por derecha. Creo que recibe de Castro, que no tuvo un buen partido, no tuvo la injerencia de los cotejos anteriores. Sordo envía a un centro pasado, hay un rechazo en falso de la defensa de Sarmiento de Junín. La pelota le queda esforza, que le pega de prima y un desvío termina descolocando al arquero Ayala y decretando el 2-1. Uno decía, bueno, se vuelve a acomodar Newgels en el partido, retomando, recobrando la confianza, incluso marcando el gol cuando no jugaba bien, pero no. Ya la jugada siguiente, a Méndez lo pasan por su sector, cae un centro y Dita que hace una de Sichero contra Estudiantes en el 2010. Si no la recuerdan, vayan a buscar la apertura 2010, fecha 1. No pasaba nada en Rosario, tiran un centro y Sichero hace una de volei. Bueno, Dita hizo más o menos lo mismo, inentendible, incomprensible, insólito, inédito. La puñeteó, como si fuese arquero, como si estuviese jugando al volei y le regala un penal. Realmente era un partido para cerrarlo y Dita comete un yerro, un fallo gravísimo. Un fallo gravísimo, imperdonable para lo que era el transcurso del partido. Sarmiento se pone 2-2 porque fue muy bien ejecutado el penal por Torres. Newgels sacó del medio y casi le hace Sarmiento la del Real Madrid con Benzema al PSG el otro día. Casi le hace el gol por una mala salida hacia atrás de Newgels desde el saque del medio. Eso fue bastante grave. Y después Newgels lo mismo, no lograba imponerse en campo rival, no lograba tener la pelota, por lo general la administraba mal. No se defendía bien, no había contención y había una tendencia favorable a Sarmiento. Yo ya los últimos 15-20 minutos decía mejor que termine porque si hay un ganador me parece que va a ser Sarmiento. Sarmiento que tuvo una jugada clara con un cabezazo tras un tiro libre, tuvo una chilena y una jugada sobre el final también donde terminó siendo offside y además había salvado Macaño. Newgels poco y nada, una que sí fue antes del gol de Sordo con un tiro libre que la termina bajando Méndez y no llega Funes. Había pateado Garro, una al principio del complemento pero muy arriba. Y un tiro sobre el final de Sordo desde la mitad de la cancha. En definitiva yo creo que fue un primer tiempo muy bueno, donde fue muy superior a su rival, algo que es para valorar porque primero que nada a Newgels le cuesta muchísimo ser superior a sus rivales en todos los partidos. Pero más aún de visitante, donde por lo general en los últimos años viene haciendo agua, viene ganando muy pocos partidos y teniendo performances realmente muy deficitarias. Y bueno, fue muy superior, en el segundo tiempo jugó mal y creo que desde ahí se explica el empate. Fue superior en el primer tiempo, inferior en el segundo y por eso creo que el 2 a 2 es justo. Se viene el clásico, el examen más importante, un central que también es irregular, no pude ver el partido pero perdió 3 a 1 de local ante Barraca Central. Y veremos, veremos, siempre es un partido aparte. Aparte, como lo plantea Newgels, yo creo que lo mejor que se ha visto de este equipo es cuando presiona arriba y de esa manera termina agobiando un poco más al rival. Obviamente, teniendo tantos chicos en cancha, eso se puede mantener más en el tiempo porque físicamente son superiores a los jugadores que había el año pasado, por ejemplo. Pero bueno, creo que fue una actuación aprobada de Newgels y veremos en el partido más importante que será el domingo que viene cuál es su desempeño. Macaño, mostró seguridad, no tuvo responsabilidad de ninguno de los goles, tapó dos o tres pelotas muy interesantes, un 6 para él. Méndez, para mí de los más destacados, en ataque, pasó con mucho criterio, desbordó varias veces, puso pases gol, me gustó su partido, no marcó tan bien. El segundo gol proviene justamente por su lado, le ganan en su geografía, pero bueno, creo que hizo un partido muy bueno, un 7 para Méndez. Lema, alternando buenas y malas, porque debió haber sido expulsado por acometerle un golpe sin pelota, creo que a Gervasio Núñez. No puede hacer esa idiotez, Lema. Y menos ahora, en una fecha, cuando esté el VAR, porque el VAR te raja. Tuvo la suerte de que ninguno de los árbitros lo vio, porque si no se perdía el Clásico. No solo que dejaba al equipo con uno menos, sino que se perdía el Clásico. Después, en general, ganó los duelos individuales, sobre todo de arriba, lo veo mejor físicamente. Pero le podría haber costado muy caro a Newell, lo que hizo un 5 para él. Dita, de sus peores partidos, tomando decisiones incorrectas constantemente. Bueno, la del penal es el caso ejemplar. Inexplicable. Ni un chico va y la puñetea así a la pelota, como si estuviese jugando un fútbol 5 con amigos. En el primer gol también falla, porque va al choque y termina perdiendo, con mucha displicencia. No me gustó nada, lo de Dita, un 2 para él. Luciano. En general, estuvo firme en el 1 contra 1, pero como decía, el primer gol también se genera, se edifica desde su lado, porque termina llegando tarde a la marca. Pero viene cumpliendo un 5 para él. Fernández. Para mí viene siendo de lo mejor. Para mí viene siendo de lo mejor. Un León en la mitad de la cancha. Se complementó bien con Esforza. Tuvo más acompañamiento en esta ocasión en la contención. Esforza lo ayudó más que Pablo Pérez. A mí me gustó mucho, incluso asistió a Dita, creo que en dos oportunidades, una en el primero, otra en el segundo. Me gustó su partido, un 7 para Fernández. Esforza. Me parece que fue su mejor partido desde que juega Newell, más allá del gol, que en realidad fue más fortuito que otra cosa, porque está bien, llegó a la posición, le pegó al arco, pero el desvío es lo que termina generando que el arquero no pueda llegar a la pelota. Pero en general lo vi distribuyendo con mayor criterio que en otras ocasiones. Y bueno, complementándose bien con Fernández, haciendo coberturas hacia los costados. Creo que fue más que correcto el partido de Esforza. Un 7 para él. Castro. Muy apagado, muy desaparecido. Y en general, cuando apareció lo hizo mal, impreciso. Creo que participó de la jugada del segundo gol poniéndole un buen pase a Sordo, pero eso fue todo, amigos. Un 4 para Castro. Garro. Si tuviese un poquito más de jerarquía, hubiese sido un aprobado alto, porque en el primer tiempo fue el que más generó, por izquierda, por derecha, llegando a posición de gol. Ahora lo que pasa es que tuvo dos o tres pelotas para hacer el gol y las tiró las tres afuera. Los puntajes y las calificaciones, las actuaciones también se definen por cuestiones jerárquicas, por cuestiones de definición y no solo por voluntad. Pero bueno, fue un partido interesante de Garro. Creo que en el primer tiempo jugó bien, así que un 5 para él. Panchito González. Bastante impreciso en el primer tiempo. Hizo una buena jugada, la que comentaba de derecha al centro, que Pati pasó cerca del palo. El centro a Juanchón García. García, pero siento que le falta un poquito todavía. Pancho, algunas mejores decisiones en los últimos metros, en las ejecuciones. Un 5 para él. García, a mí me parece que es el mejor refuerzo que tiene Newells en este campeonato. Siempre es opción. Siempre es opción. Desgasta a los defensores. Ganan la peinada. La pivotea. Y llegó el gol. Que yo ni siquiera se lo reclamaba, porque me parecía que su trabajo era totalmente fructífero y productivo para el equipo en general. Pero encima hizo un golazo desde una posición muy compleja, poniendo el pie de una forma también heterodoxa y colocándola contra un palo. Y sobre todo, cuando salió él, en el segundo tiempo se notó mucho. Porque Funes no ganó ninguna. Porque no gravitó. Los defensores empezaron a ganar todos los duelos individuales. Y creo que fue un alivio para ellos que saliera Juanchón García. Que para mí fue una de las figuras. Así que un 8 para él. Los que ingresaron. Sordo. Participó de la jugada del gol. Donde la hizo bien. Porque no se apuró. Enganchó para la pierna. Inábil. Dejó pasar de largo al defensor. Tiró el centro pasado. Que después desembocó en el gol. Tuvo un tiro de media distancia. De media cancha. Que también pasó cerca. Algún mal control. Pero otro desborde también interesante. Creo que cumplió un 5 para él. Funes no me gustó. No ganó ninguna. Si yo no veía el cartel de cambio, nunca me enteré que Funes jugó. Porque realmente no tocó la pelota. Creo que no la pasó nada bien. Un 3 para él. Y Valsi y Velázquez sin calificación. Ingresaron ya los últimos 10 minutos. Pero quiero decir algo sobre Valsi. Que no viene mostrando nada. Y cuando tiene la pelota. Es como que se va desinflando. Como que no termina de ejecutar la jugada que pretende. Se terminó apurando en un tiro libre del final. Que podría haber sido bueno. Porque eran los últimos segundos. Newell podía mandar la gente al ataque. Y era la última. Y creo que se apura él. Metiendo un cambio de frente a cualquier lado. Pero bueno. Sin calificación. Necesitará más minutos. Y esperemos que pueda demostrar su potencial. Y Sanguinetti. Tengo una sensación ambivalente. Porque el primer tiempo creo que fue muy bueno. Con el planteo acertado. Y el segundo. En gran parte se echó a perder. Primero con el equipo tan retrasado. Con tantas falencias. Creo que los cambios no mejoraron. La performance del equipo. Su fisonomía. Pero estuvo cerca también de ganar los Newells. Y vamos a darle crédito a Sanguinetti. Que sacó 10 puntos. Sobre 18 posibles. Llega al clásico con oxígeno. Y veremos si sale airoso. Un 6 para él. Repaso de las puntuaciones. Macaño 6. Mendes 7. Lema 5. Dita 2. Luciano 5. Fernández 7. Esforza 7. Castro 4. Garro 5. Panchito González 5. García 8. Sordo 5. Funes 3. Valsi. Y Velázquez sin calificación. Y Sanguinetti 6. Como decía. Fue a la última clase de repaso. En la casa del padre del aula. Algunos temas. Parece saberlos. Otros no. Veremos en el examen del domingo. Qué tan preparado está. Fue a la última clase de repaso. Carlosברx. Especial. S minimizing es elaide. Especial.